¿Qué es lo que te gusta de un texto? ¿Qué es lo que te gusta de un texto? Es el amor de Dios, el amor de Dios que se hace hombre en el corazón de Cristo, el precepto de la caridad, solo desde aquí, si no, no tiene ningún sentido. Y no puedo decir muchas tonterías y decir, no, en la vida es mejor llorar o en la vida es mejor tener hambre, yo qué sé. Dice Jesús viendo a sus discípulos, es decir, a los que aman, a los que tienen caridad, les dice, Bienaventurados los pobres, se refiere, los que aman en la pobreza, bienaventurados los que aman siendo pobres, bienaventurados los que aman llorando, bienaventurados cuando amáis y los hombres os odian y os excluyen y os persiguen. Ahí está el tema. Esta es la clave de lectura. Lo bueno no es pasar hambre o llorar, eso es malo. No, por eso no nos gusta, porque estamos bien creados y nuestra naturaleza no le gusta pasar hambre. Pero él dice, bienaventurados cuando pasando hambre, amáis. Y en vez de estar como locos buscando el pan, amáis. Bienaventurados cuando llorando, cuando estáis llorando, porque tenéis un mal encima, y el mal es mal y el bien es bien, pero tenéis un mal y lloráis porque no os gusta tener un mal encima, porque tenéis una enfermedad, o porque tenéis... ¿no? Pues en vez de estar pensando en, ay, que el Señor me quite este problema, amáis. Bienaventurados cuando os insultan, y eso no os gusta, y no os gusta, y os sentís que no... os sentís pobres, sin amor en el corazón para devolver amor al que os hace daño, pero al que os insulta, le amáis, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados cuando sois pobres, y dentro de vosotros no tenéis lo que necesitáis, y miráis a Dios, y lo esperáis de Él, y Él os da, y Él os da para que améis. Y vosotros le pedís con humildad, y Él os da para que améis. Y os da para que améis en el dolor, y os da para que améis en la pobreza, y os da para que améis cuando os odian los hombres. Esta es la clave de lectura, ¿no? Y cuando, donde no llega tu amor humano, te pones delante de Dios, y Él, con su gracia, te da el amor divino. Y donde tú no llegas, Él te lleva. Y donde tú eres pequeño y tú no llegas porque eres pobre, pues Él te lleva. Y cuando, pues en tu corazón reconoces que tienes hambre y que lo que este mundo no te sacia, y pones el consuelo en la caridad, en el amor verdadero, ¿no? Y eso, a veces, es costoso, y no da consuelo inmediato, y tienes que permanecer amando en la pobreza, amando en el llanto, ¿no? Y el Señor, mirando a sus discípulos, que son los que aman, ¿no? Y son pobrecitos, y la mayoría son pobres, y la mayoría no son, ¿no? Como dice San Pablo, miraos, ¿no? Miraos. Imagínate vosotros, ningún sabio, ni ningún rico, pringados, sois unos pringados en lo humano, ¿no? Pues el Señor les mira y dice, y se conmueve, y le gusta ver a su pueblo, ¿no? Y ve que aman, y dice, bueno, pues tranquilos, porque veo que amáis llorando, veo que amáis siendo pobres. Tranquilos, vais bien, ¿no? Así se va, ¿no? Por el camino del Evangelio, ¿no? Y luego, pues dice otra cosa que me ha llamado la atención esta mañana, ¿no? Porque termina diciendo, alegraos ese día, saltad de gozo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Está provocativo Jesús. Sí, es provocativo, ¿eh? Eso es lo que hacían vuestros padres sinvergüenzas con los profetas, que los mataban y los perseguían, ¿no? No, no es para picarles, pero les recuerda su pecado. Les recuerda que esto es don de Dios. A ver, sois hijos de pecadores. Vuestros padres persiguieron a los profetas. Alegraos que ahora el Señor, con su gracia, os rescata de lo que sois, del pecado. Alegraos porque vosotros no es propio de vosotros amar al enemigo. Alegraos de que el Señor nos hace el regalo de amar al enemigo, ¿no? Y por eso les recuerda, ¿no? Vuestros padres hacían esto con los profetas y luego se lo recuerda al final otra vez, ¿no? Ahí si todo el mundo habla bien de vosotros, es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas, ¿no? Bueno, pues el Señor, en las bienaventuranzas, pues toca el núcleo del Evangelio, ¿no? Pero para comprenderlo hay que leerlo desde la clave de todo el Evangelio, ¿no? Que es que el Señor nos ama, que Él se ha hecho hombre y tiene un corazón humano, donde está encerrado el amor divino, ¿no? Y donde nos pide a nosotros, pues el núcleo del Evangelio, el mandamiento de la caridad, ¿no? Y el que ama desde la pobreza. Porque muchas veces imaginamos que el mandamiento del amor, nos imaginamos en plan hippie, ¿no? Que es que aquí todos nos amamos, todo es perfecto, ¿no? Y no, es amar en este mundo. Amar en medio del pecado, amar en medio de la contrariedad, ¿no? Cargar con la cruz, ¿no? Que es amar al prójimo, ¿no? Pues le pedimos al Señor que nos haga vivir esto, que este es el gran regalo que Él nos trae. Él nos quiere dar la alegría verdadera. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa se agrande en el cielo. Pues le pedimos al Señor abrir el corazón a esta caridad que Él nos quiere infundir y que es la semilla, que es el núcleo del gozo que el Señor nos quiere regalar.